Bueno, acá está el jugador Pavón, el mejor jugador de Boca, él mete su doblete, un golazo, un golazo, se olvidó, se acordó un poco tarde de patear al arco, pero bueno, al final, miren que hizo doblete, los dos goles de Boca los hizo él, así que 3-2 pone el partido, no le sirve de mucho, pero por lo menos se saca la bronca y mete un gol, 3-2 el partido, golazo de Pavón.